En lo que va a la gestión de Juan Carlos Murillo, son tres los cambios que se viene realizando en la dirección del Hospital de Apoyo de Casma, pues el licenciado en enfermería Edgar Álvarez Rumiche es el nuevo titular de dicho nosocomio. Esta designación se da luego que se diera la encargatura del Hospital Casmeño a la médico María Mejía Carranza, tras la denuncia pública donde presuntamente se dividía el sueldo de una secretaria con una practicante. Es la segunda vez que yo asumo este tema del hospital, he estado anteriormente un año tres meses. Bueno, las designaciones en realidad las tomamos como un trabajo que básicamente se tiene que hacer como funcionario público, de sumar a la necesidad que este establecimiento requiera. Yo ya vengo casi trabajando en Tampar Administrativa 10 años, esto en realidad, vengo de ser director ahorita del Hospital de Apoyo Ciguas, también en la zona sierra. Entonces, estos siempre nos llaman a poder evaluar y mejorar algunas necesidades que se tengan dentro de los establecimientos. Sabemos que Casmeño, bueno, está uno del tema, la prioridad, es el tema de la reconstrucción total de su establecimiento. Y es un tema a sumar y agilizar también este tema con PRONIS, con el tema del CRIS que hemos tenido en la última reunión la semana pasada. Así que lo bueno es que hay que ir sumando las necesidades de este hospital que requiere, porque es un hospital en realidad que atiende a una población enorme. No hay otro hospital o otra situación de que pueda mejorar el flujo de atención. Hay una necesidad enorme, un hacinamiento que también se ha visto ya anteriormente. El nuevo director, Edgar Álvarez Rumiche, precisó que existen muchos proyectos para el nosocomio, como la anhelada construcción de su nueva infraestructura, tras quedar colapsada tras las lluvias del marzo de 2017. Asimismo, precisó que iniciará una evaluación a todo el personal de salud del nosocomio para calificar su desempeño y de no ser favorables se realizarán los respectivos cambios. A mencionar el tema de la prioridad ahorita, es el tema de la construcción, que se inició también el tema de la gestión con mi persona, visitando el tema de PRONIS en ese momento, ya que el hospital de Casma no había sido considerado dentro de los establecimientos estratégicos. Nosotros hemos tratado ahora de poder incluirlo a este establecimiento, se han avanzado con los directores que han venido asumiendo, y bueno, me toca nuevamente asumir y volver a sumar nuevamente un grano de arena más a este tema de la construcción definitiva ya, porque solo es un procedimiento de lo que es el tema del terreno de contingencia, que es lo que se tiene que agilizar para poder empezar ya el tema del estudio técnico que se requiere para el establecimiento. Los anteriores directores han salido del cargo con hechos cuestionables. En su caso, ¿cómo va a ser su trabajo? ¿Qué es lo que ofrece en todo caso para la población de Casma? Bueno, en realidad yo he trabajado el tiempo de año tres meses en el hospital, no he tenido ningún cuestionamiento, no he tenido ningún incidente con las personas que hemos laburado, inclusive nos tocó pasar el tema del fenómeno del niño. Se trabajó, se tuvo que hacer fuerza para poder mejorar, y bueno, el tema de la hoja de vida que yo manejo es una hoja de vida limpia, por algo vengo diez años en tema administrativo. En realidad, el tema del trabajo que se requiere dentro de este hospital es un trabajo en conjunto con todos los gremios a trabajar. Gracias. 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 Gracias.